Hola, Francine de Panamá. Muchas gracias por haber venido aquí a Orlando, Florida, a tomar los cursos 1 y 2 de ANF. ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué te ha parecido la terapia? Bueno, la terapia es excelente, es algo nuevo que nunca había visto. Es un enfoque diferente a la sanación y el mejoramiento del paciente. No siempre funciona la terapia física y siempre hay otras cosas que ver, el sistema linfático, otros sistemas que no lo aprendemos nosotros, pero con este método entonces los podemos complementar y la verdad les ha ido súper bien a los pacientes. Porque tenemos pacientes reales cada vez que hacemos los cursos, siempre vienen pacientes de la calle, de su primera sesión y los tenemos aquí de prueba para que hagan las prácticas y uséis la terapia. ¿Cómo te ha parecido eso, trabajar con pacientes reales? Bueno, creo que es la mejor manera de aprender el método con pacientes reales. Han venido un sin número de pacientes con diferentes problemas de cualquier tipo, ya sea el enfático, dolor, postraumático, postcirugía, mucho dolor crónico, agudo y a todos se les ha ayudado, todos se han ido con una mejora de dolor o de lo que sea, de lo que hayan venido, han mejorado más del 50% y lo mejor es poder practicar con ellos y aprender de ellos y ya prácticamente es la mejor manera de poder aprender el método. Muy bien. Y después de hacer este curso, estos cuatro días, ¿te sientes cómoda cuando vuelvas a trabajar dentro de un par de días a tu clínica? ¿Te sientes cómoda en usar la terapia directamente? Definitivamente sí. Tengo muchas personas en las que puedo ayudar, muchos pacientes que les harían mucho beneficio poder usarlo y tener acceso a... Por fin va a haber alguien en Latinoamérica que tenga el acceso a la terapia, entonces se van a poder beneficiar porque, bueno, es algo que en verdad no se conocía por lo menos en Latinoamérica y ojalá que se pueda ayudar a muchas personas así. Qué bien. ¿Y qué crees que van a decir los pacientes y otros terapeutas? ¿Qué crees que van a decir cuando tú digas, con esta terapia puedo garantizar el 50% de reducción del dolor en pocos minutos? ¿Cómo crees que se lo van a tocar? Yo asumo que al principio no van a creer así como cualquier otra terapia nueva, cualquier método nuevo. Todos van a estar un poco como skeptical de todo esto, pero creo que la única manera es demostrarnos los resultados. Es la única manera. Exactamente. Para que lo crean y puedan ojalá algún día tomar el curso y que cada vez haya más terapeutas y se puedan presentar más. Sí, porque ahora que eres la primera en Panamá, esperamos que pueda traer a la familia de A&F, otros terapeutas que seguro que van a estar interesados y tener un grupito de terapeutas en Panamá os va a servir mucho, mucho para ayudar a unos a otros. Sería excelente, sería muy bueno, ojalá que se forme un grupo en Panamá y bueno, y en toda Latinoamérica creo que es muy necesario. Bienvenido a la familia, fue un placer tener ustedes aquí. Lo has hecho genial, cursos 1 y 2, has aprendido bastante bien todos los conceptos de la terapia, seguro que te va a ir genial. Muchas gracias a ustedes también por la atención, por los conocimientos, todos son unos genios, de verdad, tienen una mente espectacular y bueno, y para la podamos seguir aprendiendo mucho más que ustedes. Seguro. Gracias. Gracias. Gracias.